El Poder de la Esperanza es el título genérico del tercer trabajo discográfico de la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de la Veracruz, que ya se encuentra a la venta. El nuevo disco fue presentado en un concierto el pasado 8 de marzo, en el Teatro Municipal, que se llenó de público para la ocasión. El moderador del acto fue Miguel Ángel Oliver Zambrano, un reconocido costalero de la Hermandad de San Gonzalo y colaborador del programa Cofrade de PTV Sevilla. El concierto, que contó también con la actuación de la banda juvenil de Veracruz, estuvo dirigido por Antonio Manuel Vaquero, miembro de la Asesoría Musical de la Formación Palaciega. En este tercer trabajo discográfico de la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de la Veracruz, se podrá disfrutar de los mejores autores cofrades que podemos encontrarnos en la actualidad, tales como Nicolás Turienzo, Manuel Jesús Guerrero, Fran Ortiz, Jesús Barrera, Jesús Hidalgo y Alejandro Gómez, y autores de la propia formación palaciega como Antonio Manuel Vaquero, José Manuel García, Juan Manuel González y Miguel Ángel García. Dentro del disco encontraremos las siguientes marchas, En tu cruz nuestra gloria, la piedad, al amparo de tu sed, salve rey de los judíos, benditas manos, señor de la humildad, el poder de la esperanza, sexta palabra y ante Pilatos cautivo y ánimas Christi. El nuevo disco, que lleva el sello discográfico legato Music, viene de la mano de Paco Peña, ingeniero de sonido con mucha experiencia en la música cofrade, perteneciendo hasta hace poco a la banda de las cigarreras. Además del nuevo disco, la banda también ha publicado junto con la hermandad de la Veracruz, unos pendrides con imágenes de la pasada Semana Santa a doble cámara, de la mano de la empresa local Marismas Phil, donde se pueden escuchar incluso lo que se vive debajo de las trabajaderas de los titulares de la Corporación del Martes Santo y Jueves Santo. Tanto el CD El Poder de la Esperanza como la película El Sentir del Furraque se pueden adquirir al precio de 10 euros cada uno en el mismo local de ensayos, a través de los propios componentes, en la hermandad de la Veracruz o mediante envío llamando al número de teléfono de la banda, el 646-564-029. El concierto ofrecido por la banda de Veracruz finalizó con la entrega de unos cuadros a modo de agradecimiento a todos aquellos que han formado parte del proyecto. Francisco Peña Escobar, Miguel Ángel García Belver, Juan Manuel González Herrera, José Manuel García Belver, Antonio Manuel Vaquero y Miguel Ángel Oliver Zambrano. El presidente de la banda, Alejandro Gómez, también recibió otro cuadro de agradecimiento por parte de todos los componentes de la formación musical.